Muy buenas y bienvenidos al unboxing de esta cámara del fabricante ZBiz, una cámara que está muy económica, muy económica, está por debajo de 50€, tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo, el vídeo en un día en Amazon, directamente en mi tienda. Me la han enviado el fabricante para que os la enseñe y porque es una cámara de bajo coste pero con una relación calidad-precio bastante buena, incluye muchas características interesantes que os voy a comentar antes de hacer el unboxing. Mirad, es una cámara de vigilancia de 720 HD, tiene 360 grados, con visión nocturna, compatible con Alexa y Google Home, o sea, vas a poder manejarla si tiene un dispositivo Alexa, pero los que tienen pantalla, puedes encender la cámara directamente. Wi-Fi, compatible con 2.4 GHz, muy importante eso, ¿vale? Que las cámaras con los estándares más altos de Wi-Fi, de 5 GHz y demás, no conectan, ¿vale? Siempre suele pasar eso en las aplicaciones porque tienes que conectar con tu Wi-Fi con el modo de 2.4 GHz. Audio bidireccional, o sea, puedes hablar a través de la cámara, a través de la aplicación, te van a escuchar y tú puedes hablarle a la cámara y la persona que tiene el móvil, la aplicación, te va a escuchar. O sea, puedes mantener una conferencia perfectamente. Tiene detección de movimiento. Una lente diagonal de 90 grados que tiene una visión total de 340 grados. Está motorizada, ¿vale? Es una cámara motorizada, te va a cubrir toda el área que necesitas. Viene perfecto, por ejemplo, para interiores en casa, lo controlas todo. Puedes incluso, pues no sé, hablar con tu mascota, hablar con, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? O sea, las posibilidades son infinitas. Ahora, trae además un apagado de lente, que es lo que hace la lente por privacidad, que cuando tú quieres desde la aplicación, eso lo puedes gestionar directamente. La lente lo que hace es que sube y se esconde la lente detrás y tienes tu privacidad cuando tú quieras, ¿vale? Puedes activar ese modo cuando te dé la gana. Además, incluye alarma, sí, mi sistema de alarma que lo puedes activar y desactivar al gusto en la aplicación. Tiene un peso de 522 gramos, ¿vale? O sea, medio kilito. Vamos a ver qué nos incluye en el paquete, que viene así presentado. Viene precintado por atrás, yo ya el precinto aquí lo he cortado, ¿vale? Vamos a abrirla. Por aquí por el lado vienen las características resumidas y tal. Y vamos a ver qué tal viene presentada esta cámara de EZ-Biz, del fabricante EZ-Biz. Vale, la tenemos por aquí arriba. Vamos a sacar el dispositivo. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Chulo, parece. Parece un robot. A ver qué incluye la cajita. Vamos a tirar este plástico. Ahí tenemos una tarjeta de bienvenida, ¿vale? Para miembros VIP. O sea, ahí tienes el correo para miembros VIP. Perfecto. Manual de usuario. Ahí incluye español. En la tercera casilla lo puedes estar viendo, ¿vale? Perfecto. Genial. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver qué más cositas nos incluye. Aquí vendrá, lógicamente, pues, imagino, la alimentación. A ver. Tornillería, por si la quieres. O sea, guay. Tornillería aquí con los espiches y todo. Aquí en España se dice espiches. Por si la quieres atornillar en algún lado, pero no es necesario. A ver que yo la tengo aquí encima de la mesa. Pero, tal soporte. Ah, mira, genial. Mira. Una base. Y aquí la puedes atornillar. Por si la quieres, por ejemplo, colocar en la pared o en el techo. Pues la atornillas. La pones al revés perfectamente y ya está. Y esto. Aquí viene el cargador. O sea, la alimentación. Que lleva por USB. Y aquí tiene que estar el cable, imagino. A ver. Buah, el cable es gigantesco. O sea, el cable es muy, muy largo. O sea, de las características técnicas, ¿vale? En el enlace y en la descripción del vídeo. Pero el cable, por lo que veo, tiene pinta de 3, 5 metros mínimo, ¿eh? O sea, mucho, mucho, mucho cable. O sea, muy bien pensado por el tema de que, digamos, lo puedes... O sea, no tienes que tener un enchufe muy cerca. ¿Vale? Y aparte, si necesitas más distancia, le puedes poner un extensor. Un macho hembra. O sea, una hembra aquí. Y macho, o sea, y puedes alargar el USB. O sea, cable los venden en tiendas de informática, por ejemplo. O en centros comerciales, etc. Vale, pues vamos a ver la camarita así de cerca. Ahí está la lente de 90 grados. Los pilotos y en modo infrarrojo. O sea, el diseño es muy chulo. Fijaos. Aquí vienen dos altavoces. O sea, dos altavoces por aquí. Pilotos de... Que indica cuando está, digamos, conectada y tal. Estos son unas patitas de goma. ¿Vale? Para antideslizantes. Guay, mira. No se... O sea... No se mueve. Ahí se queda, mira. O sea, cuesta mucho. Se pega. Se pega ahí bastante. Y a ver la base. Vale, la base iría aquí. Por si la quieres poner. Pues anclas aquí. Giras. Gira un poco más. Ahí. Vale, y aquí ya. Pues si la quieres atornillar. Pues perfecto. Te viene y la puedes poner, por ejemplo, así. ¿Vale? O la puedes poner... En la pared. O donde tú quieras. ¿Vale? Personalmente me mola así. O sea... Rollo, la pongo en la mesa y ahora la quiero cambiar de sitio y me la llevo aquí. O sea, me la llevo a donde yo quiera. ¿Vale? Y la pones en la posición que tú quieras. Y tiene... Giro 360 grados y 120 grados de sube-baja. Y esto es lo que os comentaba. Que veis la lente que está aquí. Pues la lente lo que hace es que... La lente sube. ¿Vale? O sea, sube y se esconde en el modo prioritario y se mete aquí arriba. ¿Vale? La cámara, la verdad, que está bastante, bastante bien por el precio que tiene. Los acabados no están mal. Se ve... Es todo plástico, sí. No se ve un plástico de mala calidad. La verdad, se ve un plástico de un término medio. O sea, no os voy a mentir. Nunca lo haría. ¿Vale? Se ve que tiene un buen acabado. Los plásticos son de un término, una calidad media. O sea, está bastante bien. El diseño es muy chulo. La lente se ve de bastante calidad. Y la terminación es muy bien. Muy bien acabada. La verdad, que por el precio que tiene, está bastante, bastante guay. Pues hasta aquí el unboxing de esta cámara de Z-Biz. Si queréis conocer más detalles, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. ¿Vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es la primera vez que no me gusta, por favor, suscríbete. Deja un me gusta. Comenta si te ha parecido. Activa la campanita de notificaciones. Y al suscribirte para que te lleguen todos mis contenidos que saco normalmente de forma diaria. Venga. Yo aquí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.